Música Vamos a hacer la revisión de Poseidón Estos son sus dos equipos Él no se encuentra en el directo, ¿vale? Pero me ha pedido que lo haga por Discord Así que bueno, se la voy a hacer como favor Vamos a empezar por Xiao Este Xiao tiene mucho ataque Ya se ve de aquí Tiene muy buen crítico y un daño crítico bastante decente Teniendo en cuenta el ataque que tiene Y tiene muy buen daño a Nemo Lo que nos dice que el Kali no lo ha sacrificado Tiene una danza de Jade Muy buena elección Y 2 y 2, que es lo que se suele poner Lo que se suele recomendar Lleva una buena flor Lleva una buena pluma Un buen reloj también Un Kali es perfecto Y un casco que está bien Porque al final no subió mucha vida en mucha defensa Subió solo un poquito, así que bueno El casco es mejorable, pero el personaje está muy bien No lleva constelaciones ninguna Y de talentos lo lleva perfectos Aunque yo subiría igualmente Antes que el ciclón hubiera subido el AE Porque ahí directamente interfiere tu ataque en caída Vamos a ir a Zon Lee 90 Vale Otra vez muy bien de estadística Tiene una buena arma para él Y lo lleva Nuker Vale, vamos a echarle un ojo Esta pieza está muy fuerte Esta también está muy bien Aunque tiene un poquito de defensa A ver, déjame ver Sí, tiene un poquito de defensa Esta también va bien Esta está bien Vale Pero yo es que esta pieza en Albedo Sería brutal, vale Y este casco está genial Vale, en realidad tiene un set de artefactos muy top No lleva constelaciones ninguna Y tiene los talentos bien Vale Bárbara No sé qué pinta aquí Bárbara personalmente Da un top el equipo El equipo es súper top Y tiene una Bárbara puesta ahí Arma bien Y artefactos El set de recarga de energía Bárbara no hace daño con su ultimate Así que no le sirve Ponle el set de nobleza Por favor Cuatro piecitas orientadas todas a vida Reloj de recarga de energía Casco de curación Todas las constelaciones Y los talentos los tiene bien Porque Bárbara no hace falta que se lo suba demasiado 20 Buen crítico y daño Buen arco Y el set de anemo Que es lo que toca Lleva una buena flor También es bastante pasable Lo que es la plumita El reloj es top Directamente Un reloj perfecto Un calis muy muy bueno también Y un casco Que está bastante bien Porque no subió mucha vida de defensa Así que está bastante bien ¿Vale? Los artefactos están bastante guay Va sin constelaciones Y los talentos los tiene a la perfección Este equipo A ver Yo por ejemplo en este equipo Personalmente quitaría a Bárbara y a Venti ¿Vale? Así te lo digo Pondría un healer que fuera rollo Kiki Que pudiera pegar con un aura Y a lo mejor Si quieres poner otro anemo Ponga una sacarosa Porque Venti al elevarlos La verdad es que no sé La dificultad que te puede dar A la hora de caerles encima Aparte es que no sé Es que Venti No creo que te haya faltado Dos personajes de TCC En un mismo equipo ¿Vale? O sea tienes a Sonly Tienes a Venti No te hace falta tener dos ¿No? Creo que este equipo Le sobra un personaje de TCC Y le sobra también A Bárbara Seguro que tienes una Diona O algo mejor Incluso piensa A ver como tienes el señor este Lo tienes con este crítico Podrías incluso meter Dos fuegos O meterle dos hielos Y pues conseguir El crítico que te falta Incluso más ataque Vamos a echarle unos a Diluc Que lleva una lápida casi seguro Bueno no sé Porque Tiene unas estadísticas loquísimas Este Diluc está muy fuerte Uy Perdón Llevas una lápida Evidentemente Es que ese ataque Cantaba mucho Y llevas el set correcto Llevas una flor perfecta Una pluma perfecta Para Utao ¿Vale? Un reloj Muy bueno Un Calis Muy bueno también No mentira No es bueno No es tan bueno Da mucho daño crítico Es verdad Pero Aquí se te fue mucho A vida y a defensa Pero igualmente Buen Cali ¿Vale? Y de casco También está bien Subió mucha defensa Pero bueno Entiendo por qué te lo pone ¿Vale? La maldición de los cascos No tienes constelaciones Y los talentos están perfectos Vamos a ir a Tartaglia También lo veo bastante decente Por aquí Un arco Muy bueno para él Ya no es el mejor Pero igualmente Es normal que se lo pongas El set correcto Además esta flor Es una maravilla Esta pluma Está muy fuerte también Este reloj Es bastante malo Y además Este maestría elemental No te interesa Aquí este reloj Para nada De hecho Yo Pondría uno de ataque Entiendo que lo has puesto Por el daño crítico ¿Vale? Soy consciente de ello Pero también te ha subido Mucha defensa Este Calis Te ha subido Mucha vida De daño crítico Bueno este es más pasable Y el casco El casco está bien Bueno que te haya subido Vida y tal Sigues teniendo mucho daño crítico Y combinado con esto Está muy bien Es un set Normalito Tirando a bueno Pero mejorable Muy mejorable Tienes margen de mejora Con Tartaglia No llevas constelaciones Y los talentos Por el último que te queda Subir un puntito más A Ola Furiosa Benito Vale No entiendo El por qué llevas esta arma Pero si te gusta Adelante Pero yo no le pondría esto A este personaje Ni de broma De hecho Antes se la pondría a este Personalmente Yo haría el cambio aquí Le pondría esta arma A este señor Y le pondría esta arma Al otro Te lo digo en serio Porque el daño elemental Que te da esto No es ni normal O sea Puedes conseguir Un montonazo de daño Con Con Sinchu Wolf Alex Bienvenido al canal Gracias por seguirme A ver El set de Sinchu Esa pluma brutal Esa Esa flor A ver En realidad el set Simplemente me interesa saber Lo tienes para pegar Vale Llevas una sola constelación Y los talentos Están perfectos En Sinchu Vamos a ver esto aquí Vale Ok Una buena arma para él Aunque yo Te sigo repitiendo Que yo cambiaría El orden de las armas Vale Te la pondría a Sinchu Porque con Bennett Vas a pegar mucho menos Que con este Vale Y lo llevas full nobleza Y a este también No Mira Si llevas un personaje De nobleza En un equipo No puedes llevar otro Vale Y menos estos dos Que normalmente tiran Ultimate juntos Generalmente Para potenciar su poder Vale Entonces A este personaje Cámbiale Y ponle dos piezas Aparte Dos de nobleza Dos piezas del set de hidro Vale El corazón de las profundidades Decente Pero tiene mucha defensa Tiene mucho de todo También Nada Las tres piezas de nobleza Estas no son muy buenas El Kali Si que es bueno La verdad Y el casco Si que está muy bien También Tiene mucho ataque Y el resto Estadística Pues están bastante bien Yo cambiaría Si fuera tú Seguramente La peor pieza De nobleza Que tuviera Que seguramente Sea alguna Bueno Las tres son bastante malas Vale Y le pondría dos de hidro Vale Y mejoraría mucho tu daño Con la otra arma Buenas constelaciones Y los talentos perfectos Bueno no No están perfectos Están en el 7 Subelos un poquito más Ya te digo Lo más importante Este equipo funciona Vale El tema es que Tartaglia y Diluc Bueno no combinan muy bien juntos Pero si a ti te gusta Llevarlos Perfecto Esta arma Importante Pásesela a Sinchu Vale Y intercámbialas Es lo único que te recomiendo De este equipo Afina los artefactos De Sinchu Cambia a Bárbara Probablemente Te vaya incluso mejor Pasar a Tartaglia A este equipo Por Bárbara Y quitar a Benti Y poner a Por ejemplo A un personaje de hielo O algo así Vale Lo que tú quisieras Y en este equipo Pues pones a Benti Vale A lo mejor te viene mejor así Pero ya es tu decisión Vale Ya te digo Hay cambios que puedes hacer Que pueden mejorar bastante tu equipo Este vídeo estará resubidito a Youtube Vale Si os ha gustado No os olvidéis de seguirme Por favor Suscribíos al canal Y también pasados a conocerme por Twitch Que si tenéis alguna duda O cualquier cosa que queráis ver Pues en Twitch puedo ayudaros Puedo revisaros las cuentas Y puedo echarme una manita En lo que necesite